La Luna, el cuerpo celeste que podemos observar mejor en el cielo. Al mirarla, podemos ver la belleza del universo reflejada en un astro cercano. Pero la Luna, más allá de ser un gran trozo de roca que proviene de una colisión pasada con la Tierra, esconde muchos secretos. Uno de los misterios que la NASA lleva investigando sobre la Luna decenas de años, es la razón por la cual tiembla tanto y se agrieta como una pasa. De hecho, a lo largo de su historia se han detectado allí terremotos muy duraderos, de hasta magnitud 5, que la hacen resonar como una campana. Pero si supuestamente en la Luna no hay actividad tectónica, entonces ¿por qué tiembla tanto? La NASA ha revelado la respuesta. La Luna tiembla y se agrieta porque se está encogiendo. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Atraviesa lo Desconocido. La verdad es que últimamente hay bastantes novedades con respecto al tema del universo, ¿no? Y bueno, son temas que os iré revelando poco a poco. Vamos a ir por partes, ¿no? Uno de los temas más interesantes es referente a la Luna. Ahora, respecto a la Luna, se han hecho dos estudios muy interesantes. El primero es que ha confirmado que la Luna está hecha de la Tierra. Bueno, lo cual ya sabíamos en parte. Pero lo que se ha comprobado ahora es que recientes simulaciones con programas avanzados revelan que la Tierra fue golpeada por un objeto sólido enorme arrojando un océano de magma al espacio, donde la roca fundida se solidificó y cayó en una órbita alrededor de la Tierra. Lo cual respalda la teoría de que un cuerpo de gran tamaño, más o menos como Marte, llamado Teia, pues impactó contra la Tierra más o menos cuando la Tierra tenía unos 50 millones de años. Cuando ocurrió esto, pues se desgajaron trozos, se fueron uniendo en la órbita de la Tierra y pues se fue formando la Luna. ¿Pero qué pasó después? Lo que pasó después, con el paso de los millones de años, es que la Luna, después de formarse y compactarse, pues se fue enfriando. Y al enfriarse, lo que ocurre es que tiembla, se agrieta y se encoge. Esto se sabe porque se ha comprobado con los terremotos lunares, o bueno, a mí me gusta llamarle terremotos lunares, pero bueno, hay gente que le llama lunamotos. Todos estos lunamotos, pues fueron detectados con aparatos que han sido depositados en la Luna, al igual que ahora, también estamos con la sonda InSight, midiendo, pues, terremotos en Marte. Los llamados, o yo diría que mal llamados, pues Martemotos, ¿no? Estos terremotos lunares, respecto a los de la Luna, hacen que la Luna se agriete y tiemble con terremotos de hasta magnitud 5. Y dado que la Luna es muy seca, los terremotos allí duran más, haciendo que la Luna resuene casi prácticamente como una campana. Esto es principalmente porque no hay agua que amortigüe las ondas sísmicas como sucede aquí en la Tierra. Pero bueno, que eso ya es otro tema. El caso es que se ha comprobado que la Luna se agrieta y se encoge como una uva pasa cuando se seca. Pero claro, si la Luna fuera como una uva, se arrugaría sin romperse. Pero dado que la corteza de la Luna está muy seca y es muy dura, se acaba agrietando, produciendo los llamados, mal llamados, lunamotos. Y no solo eso, sino que se sabe que el proceso continúa en la actualidad, ya que se han visto fallas jóvenes de más o menos menos de 50 millones de años en la Luna, cerca de donde se produjeron los sismos. Bueno, todo esto según la sonda LRO de la NASA. Los investigadores también encontraron que 6 de los 8 terremotos detectados cerca de las fallas lunares ocurrieron justo cuando la Luna estaba en su apogeo o muy cerca de él. Es decir, el punto en la órbita de la Luna cuando está más lejos de la Tierra. Esto confirma que tanto la Luna como la Tierra se influyen en mayor o menor medida con los terremotos. Este hombre, Thomas Wathers, autor principal del artículo de investigación y científico principal del Centro para Estudios Planetarios y de la Tierra del Instituto Smithsonian de Washington, dijo que entre la contracción de la Luna y las fuerzas de marea de la Tierra, la Luna finalmente es activa tectónicamente. Técnicamente, por lo que yo diría, que no es ni de lejos un mundo aburrido como se pensaba antaño. Evidentemente la Luna no se encoge con rapidez. Lo que sí se detectó es que cada vez se hace más pequeña por este efecto. De manera que en la actualidad mide 50 metros de diámetro menos que hace millones de años. Esto, bueno, es un claro aliciente para que se vuelva la Luna, efectivamente, tanto a investigar este como otros muchos efectos lunares. Y todo apunta, amigos, a que en la década de 2020, y quiero pensar que sí, veremos un alunizaje tripulado. Aunque, bueno, sí que es verdad que para eso aún hay que esperar unos años. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.